5, la señal analógica y Río FM 95.5 en YouTube. 14 grados la temperatura en este viernes 10 de septiembre del 2021. Ahora dirige este barco, el timón lo tiene su conductor, el señor Federico Bruno Curti. Y señor Federico, muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola Talo, muy pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva edición de A2 Orilla Deportiva, programa número 206 del día de hoy, con muchísima información, eliminatorias, Copa Argentina, primera división del fútbol argentino que este fin de semana por elecciones no va a haber. Sí va a haber campeonato uruguayo, sí vamos a pasar el campeonato uruguayo en Río FM. Y vamos a tener obviamente el Depro, que acaba el encuentro, hace un ratito nada más lo llevaste en la comunicación radial. Perdió 2 a 0, no sé cómo jugó, no los pude escuchar, estuvimos haciendo otras cosas, se nos bajó una nota que teníamos para posteriores semanas, capaz hacemos la semana que viene. Y bueno, lamentablemente perdió, se estancó un poquito el Depro, que después nos vas a contar, así que tenemos mucha información. Quiero decir, gracias a, bueno, al Tano, a toda la audiencia y a todas las seguidores que tenemos en Facebook, en A2 Orilla Deportiva, hemos superado los 1.500 seguidores, estamos en 1.505 seguidores, a promedio de 500 por año, así que bueno, agradezco muchísimo a todos los que nos siguen, hemos cumplido la meta, pensé que no íbamos a llegar, pero bueno, ahora la meta, claro, me pongo una meta antes de fin de año, si llegamos a 2.000, ya está, con eso me alcance y me sobra de ahí para adelante lo que venga, así que muchas gracias a todos los que nos siguen en el Facebook A2 Orilla Deportiva. Quería decirlo porque la verdad que ha costado llegar, pero estamos 1.505 seguidores específicamente en nuestra página de Facebook A2 Orilla Deportiva. Cumpleaños de hoy, cortitos y al pie porque hay solamente uno, Delfina Tomé, el hockey sobre césped argentino, la Leona cumple un nuevo aniversario, después la mañana tenemos el cumpleaños de Pedro Ibarra, que fue el abanderado de los Juegos Olímpicos al finalizar de Argentina, Pedro Ibarra, el hockey sobre césped, ya se retiró del hockey, y también Sol Pico, lo del voley, de las panteras del voley femenino de Argentina. Mañana va a ser un nuevo aniversario, lamentablemente me estaba poniendo a acordar de las torres de Estados Unidos, hubo compatriotas argentinos ahí que estuvieron en ese momento y que lo hicieron, mucha gente se salvó también, pero bueno, mañana toda la gente que ha tenido familiares o que sabe alguna historia de las torres y bueno, además, les saludo para todos ellos y hoy saludo para todos los entrerrianos, que bueno, es un aniversario más de la provincia de Entre Ríos, así que el saludo a toda la gente de Colón, a toda la gente de San José, Villaliza, a toda la zona que nos escuchan, y de toda la Argentina también, porque sé que nos escuchan hasta de Buenos Aires, así que el saludo para todos los que forman parte de Entre Ríos, que formaron parte de la provincia, así que el saludo para ellos. Y dos cumpleaños de jugadores de fútbol argentino también, no tenemos nada por ahora de este lado de Uruguay. Sí, ayer hubo un nuevo aniversario de los 50 años de la Federación Uruguaya de fútbol de salón, que es la liga paralela, digamos, al futsal de AFA, cumplió 50 años aquí, que Uruguay fue uno de los organizadores de esta movida, de esta liga paralela al futbol sala, que también en su momento, creo que si no fue el año pasado o fue el otro, se hizo el mundial en Argentina, si mal no recuerdo, creo que se hizo en San Juan, si mal no recuerdo, que lo ganó Argentina también, así que Argentina creo que es el campeón de este paralela de fútbol sala. Pero hoy es el cumpleaños del Germán Gustavo Dennis, el tanque Dennis, 10 de septiembre del 81, nacía en Remedio Escalada, partido Lanús, delantero de Regina de Italia, surgió de Talleres Remedio Escalada, debutó en primera en 1997, luego pasó por Quilmes, Los Andes, Chessena, Colón de Santa Fe, Nacional de Sarandí, independiente, Napoli, cantidad de equipos, y también participó, obviamente, de la selección nacional en las eliminatorias del Mundial 2010, y otro que cumpleaños también, que es Santa Fe, es Fernando Bellucci, futbolista de New South Wales de Arroyo, entidad donde debutó en el 2002, luego pasó por River, Olympiacos de Grecia, Porto, Génova, Bursa de Turquía, San Lorenzo y Lanús, también integró la selección nacional en cinco ocasiones, así que esos son los cumpleaños que tenemos en la jornada de hoy. Vamos a pasar justamente a un cumpleaños, pero al fútbol, totalmente lo contrario, vuelve el campeonato, la usura con 40% de aforo, obviamente por ahora, hasta que se empiece a abrir la cosa para la gente que no tiene vacuna, por ahora es con la gente vacunada, 40% de ocupación en todos los estadios del país, que integren obviamente este campeonato de Uruguayos, y por lo que vi, me llegó la información también, de que el aforo va también para el fútbol de AU, de segunda división, de tercera división, y de los fútbol, obviamente femenino, así que es una gran noticia para el Uruguay, los deportes amateur, depende, algunos tienen un poco menos de aforo, y los deportes cerrados tienen a 200 personas por club, más o menos lo que pasó ahí, está pasando ahora de este lado, también con el tema de los espectáculos y eventos deportivos. Vamos a la primera etapa del torneo clausura, que vamos a tener algún partido por Río FM, Sudamérica Torque, 13-15, mañana River Cerrito, 15-30, Cerro Largo Nacional, este es el partido que vamos a tener el día sábado, mañana 18-30, Cerro Largo que juega en el Goyenola, el estadio Goyenola de Tacuarembó, y Cerro Largo no tiene en condiciones su estadio, está haciendo reformas en el Huilla, y ahora Nacional será visitante en Tacuarembó, así que muchos hinchas seguramente se acerquen de acá, de Salto, de Artiga, de la zona, se van a ir a Tacuarembó, estamos a menos de 200 kilómetros, son dos horas de viaje, más o menos dos horas y media, así que mucha gente de Nacional se va a ir a ver a Tacuarembó, a su equipo, y obviamente a Cerro Largo que no tiene otra que viajar, bueno, Fénix el domingo, Fénix Rentistas, a las 10 y cuarto de la mañana, Boston River, Antewandler, 12.30, Plaza Colonia, Peñarol, en el Parque Prandi de la ciudad de Colonia, 15.30 de Peñarol, Peñarol que tiene las, si mal no recuerdo, creo que tiene 1.000 entradas a 1.000 pesos, no, perdón, 200 entradas creo que a 1.000 pesos, creo que entran 1.000 o 1.000 y algo en el estadio, en el Parque Prandi, y están a 1.000 pesos, o sea que acá la cuenta son como 4.000 y algo de Argentina, o sea, más o menos está medio caro el de visitante, el local, bueno, es más fácil, ¿no? Pero le pusieron una entrada media carita, a Peñarol, como para que no vayan mucho, ¿no? Para que las entradas sobren y puedan seguir entrando gente de Plaza Colonia. Para mí me hubieran hecho directamente que entraban a los locales, por cuestiones obvias de que son los campeones de la apertura, pero bueno, pusieron ese precio y seguramente mucha gente lo debe pagar. Liverpool Deporteo Maldonado, 13.15 el día lunes, y Progreso Villa Española, 15.30 horas. El domingo seguramente tengamos también Plaza Colonia Peñarol, con la gente de Fútbol Multimedia, ahí la... Así que bueno, eso por el campeonato uruguayo. ...hubo un partido más, vamos a repasar la fecha, de que se jugó desde el viernes, pasado hasta el lunes, desde el lunes de esta semana, Defensa y Justicia empató a 1 con Central Córdoba, Huracán 2 a 0 a Aldo Sibi, empató Atlético Tucumán Arsenal 0 a 0, también otro empate entre Lanús y Sarmiento, Colón y Neus, Platense y San Lorenzo, todos 1 a 1, Rosario Central Boca, 2 a 1 ganó el Ceneis ahí de casualidad, sobre la hora, Godoy Cruz 4 a 0 ante el Gimnasia de la Plata, Patronato Talleres empató a 0, al igual que Racing y Banfield, otro empate 1 a 1 entre Río Independiente, final del lunes después de nuestro programa, que Vélez le propinó a Unión de Santa Fe, 4 a 0, este fin de semana no va a haber fútbol, y se juega el día lunes, con Aldo Sibi y Godoy Cruz, 14 a 15, Sarmiento Huracán, 14 a 15 también, 16 a 30, juegan Independiente y Lanús, y San Lorenzo Racing 18 a 45, y Gimnasia Vélez, lunes 21 horas, así que seguramente el día lunes también estaremos con estos partidos, de esta nueva fecha, jornada 11 de 25, de la Liga de Fútbol Profesional. Las posiciones, Talleres con 20 al igual que Lanús, con 19 Independiente, con 18 River, con 17 Racing y Estudiantes, con 15 a 3, el Cotucumán por ahí, los primeros, Patronato, el representante entrerriano, está con 13 décimos cuarto, y están medios atrás, Arsenal, Central Córdoba, Gimnasia, Platencio se está salvando con 10, pero tiene que empezar a sumar, porque viene del ascenso. Copa Argentina, hubo un solo partido por ahora, que ganó por penales, 5 a 4, Tigre, a Defensa y Justicia, un partido bastante aburrido, por lo que vi el resumen, y bueno, fueron a penales, y el arquero de Tigre fue la figura. Próximo a definirse, para el 22 de septiembre recién, Godoy Cruz ante Racing, por los cuartos de final, de la Copa Argentina. Pasamos a la eliminatoria, con todo lo que ha dejado, esta nueva fecha, esta nueva triple fecha, porque ahora, recién nos toca el 7 de octubre, la otra triple fecha más. Pero, ha dejado unos buenos resultados, para Uruguay, para Argentina, que bueno, si bien, la Argentina-Brasil no se jugó, rescató, unos buenos 6 puntos, Argentina venció 3 a 1 a Venezuela, ahora venció con 3 goles de Messi, a Bolivia, jugando bien, jugando tranquilo, Bolivia sabemos, que no es una selección poderosa, y bueno, Argentina hizo lo propio, festejando la Copa de América, en Argentina, en el Monumental, con 30 mil personas, creo que, no, con 21 mil personas, cifra exacta, que entraron en el Monumental, así que bueno, las felicitaciones, ahí a todo el pueblo argentino, que tienen una verdad, muy buena selección, ha concretado Scaloni, un equipo, te puede gustar, te puede no gustar, pero la Scaloneta anda, así que, el jugador argentino, se va metiendo entre los dos primeros, y Uruguay, que sin Suárez, sin Cavani, sin alguna que otra figura, sin Coates también, pudo encontrar también un buen resultado, medio sobre la hora, pero con un golazo de cabeza, de Gastón Pereiro, jugó bien, jugó pocos minutos, y bueno, fue efectivo, ya lleva cinco dobles en la selección uruguaya, la gente que alentó muchísimo también, gente que se acercó, al campeón del siglo, y bueno, la próxima meta de Uruguay, juega con Colombia, de local, en el Gran Parque Central, por ahora fue confirmado, por el presidente de AUS, por el presidente de Nacional, así que bueno, esperaremos que, si no se juega ahí, queda el campeón del siglo, nuevamente como fija, porque bueno, es estadio FIFA, y cumple todas las medidas sanitarias, y reglamentarias, para la fecha de eliminatoria, pero por ahora, se la juegan, que van a hacer en el Gran Parque Central Nacional, Argentina, que tiene una dura parada, la próxima fecha, el 7 de octubre decíamos, con Paraguay, Uruguay tiene local a Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, la segunda etapa, la segunda fecha de octubre, Argentina, Uruguay, ese va a ser un partidazo, nos agarran un fin de semana, porque va a ser un domingo, Argentina, Uruguay, así que, este gran partido, seguramente, sea en el Monumental, contra Uruguay, así que un lindo partido, clásico, el partido, el clásico más antiguo, pueden decirme lo que quieran, con Brasil, pero este es el clásico, más antiguo de todo, y para mí, uno de los mejores, mejores clásicos, pero con un empate, estamos contentísimos, Argentina juega con Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, y Bolivia, Perú, esa, la triple fecha de octubre, que arrancaría, siete de octubre, que jueves, el día viernes es feriado, y también mi cumpleaños, así que ligamos lindo, vamos a tener dos partidos al hilo, de eliminatorias, Argentina, Uruguay, que siempre coincide, que es anterior o posterior, a mi cumpleaños, no sé por qué, pero siempre se ha dado, cuando hay eliminatorias, que juegan Argentina, Uruguay, siempre, no sé por qué, y después, bueno, la tercera fecha, esta decíamos, de Brasil, Uruguay, Argentina, Perú, lindos partidos, para ver, y tenemos, antes del ascenso argentino, para ahí, aguantarlo el tan, capaz que está haciendo mate, pero vamos a hablar del ascenso uruguayo, porque jugó Paisandú, jugó el club, le ganó, perdón, empató, quiero decir, con, el equipo, de los Salcones, con un lindo partido, la verdad, a pesar del 0 a 0, fue entretenido, Paisandú fue el que más, chance estuvo, dirigido por Juan Ramón Silvera, y ahí tenemos la notita, para pasar luego de, de este partido del depro, y comentar algo, la verdad que fue un partidazo, de mucho y de vuelta, pero más de ida, de Paisandú, que de vuelta, de los Salcones, que es un equipo, que se inició en los años 50, después de la movida del Maracaná, nos contaban ahí, algunos dirigentes, y bueno, un equipo que es, totalmente amateur, que no les paga mucho a los jugadores, porque obviamente es amateur, algunos equipos les pagan, otros no, que son todos de Montevideo, la mayoría, y muchos juveniles, por este equipo de los Salcones, próximo partido de Paisandú, será de Paisandú, jugador de club, obviamente este equipo, que intenta ser profesional, intenta llegar a la primera, por lo menos, a la segunda división del fútbol uruguayo, jugará, este próximo domingo, 15-30, en el Estadio Ortigas, nuevamente jugada local, ante Alto Perú, Alto Perú, se llama este equipo, también de Montevideo, que también está integrando, este grupo de Paisandú, Salto, Salto Fútbol Club, que juega justamente, con los Salcones, en la misma hora, pero en el Estadio, de la Valle de Montevideo, de los Salcones, y Salto, que vino también a empatar, 0 a 0, en su, en su local, en su estadio local, ante Basáñez, que es el otro equipo, que es, de los históricos, de la C, como Huracán Buceo, como Bellavista, de Montevideo, así que bueno, se está poniendo lindo, la C, una linda, Federico, es como el torneo federal, muy similar, muy similar, pero de hecho, el torneo federal es profesional, Federico, sí, decime Tano, que ahora vamos a hablar ahí, del depro, sí, decime, el Basáñez, a esos que los periodistas titulan, parcialidad, exactamente, exactamente, fue lindo Basáñez igual, vi el resumen, y Anduvo mejor que Salto, Salto tiene mejor equipo que Paisandú, creo yo, Huracán Buceo, mis equipos, el Plaza, el Tanque, Huracán Buceo, y el Basáñez, y ahora Paisandú, el Tanque está desafiliado, el Tanque ahora está desafiliado, ya va a volver, está mejor el Paisandú Fútbol Club, y bueno, y por Copa, sí, decime, está mejor el Paisandú, está mejor el Paisandú Fútbol Club, que el Tanque Isles, sí, seguramente, el Tanque ya está desafiliado totalmente, por una cosita de corrupción que hubo, que va afuera, y nunca más pagó lo que debe, así que bueno, por ahora no ha vuelto, Copa Off, y este fin de semana, Bellavista juega como local, aquí en Paisandú, este sábado, no vamos a poder estar, porque tenemos otros eventos para ir, y el domingo, bueno, decíamos, Huracán, juega de visitante en Artigas, contra San Eugenio, y el otro equipo es Amanecer, que creo que juega al final, después de esta cuarentena, media obligatoria que tuvieron, porque tuvieron un contacto ahí, con otro equipo que estuvo, pero no, no pasó a mayores, la verdad que, se portaron bien ahí, el tema protocolo, así que bueno, vamos a hablar del Lepro, en estos últimos 10 minutos, vamos a repasar, tenemos la notita ahí, con el técnico del Paisandú, Juego Club, pero antes vamos a hablar del Lepro, porque bueno, vos lo viste Tano, contámelo, porque la verdad que fue un partidazo, y lamentablemente, perdió el Lepro, pero dicen que fue un lindo partido, por lo que vi ahí un poco en las redes. El partido fue lindo para Chaco Forever, Federico, la verdad que, en este sentido, el equipo de Chaco Forever, fue superior durante todo el partido, de Pro, tuvo llegadas, le diría, con mucho viento a favor, dos, y que no estuvieron, en la puntuación de ser unas grandes jugadas, o que trajeran peligro al arco de, que defendía en ese momento el arquero Canuto, hoy el Lepro jugó mal, hoy el Lepro jugó feo, nunca encontró la brújula, con goles de, ya le digo, que lo tengo, con goles de Cristian Marinaga, y de Emanuel Díaz, Emanuel Díaz, el señor de penal, el segundo tiempo, fue mano, fue mano, claramente mano, yo vi la mano, pero no, no hay mucho que, de Pro, nunca tuvo, por ahí, realmente la pelota, como para decir, o el poder de la pelota, o en partido, como para decir, bueno, fue mejor o peor, no es, pareciera que no haber estado, fue un partido muy feo del Lepro, y que se empieza a complicar, hay que ver los resultados que se dan, pero se empieza a complicar, bastante, yo creo que, a ver, de local, a Depro, le quedan cuatro partidos, y es donde puede hacer la diferencia, para meterse, va a tener que sacar un buen resultado, la próxima fecha, que se va a jugar el otro fin de semana, va a ir como visitante, el equipo de Chitero, y me parece que la tiene difícil, ahora empieza a complicarse, a menos que saque un buen resultado visitante, empieza a complicarse, y bueno, va a tener que ganar todo lo que pueda de local, o todo lo que tenga, le diría, como para decir, bueno, porque ahora es muy cuesta arriba la cuestión, porque uno puede decir, bueno, uno se trae una derrota, en un punto, o un punto de visitante, pero si de local vos no ganás, en esta última parte del torneo, se te empieza a complicar, y hoy Chaco Forever, demostró dónde está en el torneo, es un equipo muy superior, un equipo que yo le diría, debe nacional, casi para arriba, como dominó, con jugadores de gran pie, de mucho físico, y que bueno, superó claramente a defensores de pronunciamiento, un buen partido, o un lindo partido, para Chaco Forever, pero hoy fue un equipo, muy por debajo de la categoría, muy por debajo de la categoría, que insisto, si no cambia la brújula o el rumbo, Depros se queda sin entrar a la zona de clasificación, no se va a ir de la categoría, pero a ver, sería una lástima que no tuviera ni siquiera la oportunidad de clasificar, porque venía ahí, venía metidito, venía ahí en mitad de tabla, y eso le alcanzaba, que yo creo que era lo suficiente, pero ahora, o como jugó hoy, no le está dando adentro, esperemos que la cosa cambie, y que bueno, yo, mire, no quiero ser malo, no, no es ser malo, sino que no quiero decir que esto puede recaer en la responsabilidad de Chitero, que hoy yo lo vi demasiado tranquilo para mi gusto, o sea, le faltó un poco de, a ver, de actitud desde el banco. ¿Está más activo capaz? Sí, me parece que sí, hay cosas que yo veo que muchas veces se lo toma como de cierta manera con mucha tranquilidad, y a veces hay que sacar eso que es más allá de la cuestión técnica futbolística, o sea, es una cosa que hay que ver, ya, digamos, de decir, bueno, hay que sacar, hay que, hay una cuestión de hombría, hoy nos metemos en un tema medio, medio, medio complejo de hablarlo hoy, pero, ¿no es cierto? Hay que, hay que tener sangre, ¿sí? Porque voy a ver por eso, no solo lo técnico, no solo lo táctico, a veces hay que pedirle a los jugadores un poco más, pero hoy el desorden era así a que, que no apareciera nada. Esperemos que esto mejore, Fede, y que Depre pueda. Sí, ojalá, ojalá, ojalá por el bien del Depre, por el bien de toda la gente, y por el bien de todos los medios que trabajan también a, a costa un poco de seguir al Depre, los medios, los medios, vamos y venimos, eso no, no, no importa, el tema es, Sí, no, obviamente, puramente de lo que le pase, sí, lo que le pase al Depre, lo que le pase como, como, como equipo a defensores de pronunciamiento, para ir a verlo y nada más. Sí, bueno, eso es verdad, ¿no? Porque si no, si no entra, lamentablemente, se despide. Pero tenemos los partidos, nada, a pasar del Depre, pero otros partidos se jugaron, Juventud Unida, que rescató tres puntos tremendos, uno a cero, le ganó a Esportivo Atletico Club de las Parejas, le ganó uno a cero con gol de Reinaga, Federico, cuatro de segundo tiempo, ahí justamente estábamos viendo a la colega que había, sí. Juventud arrancó el buen momento que tiene con Depre, ganándole a Depre en Goleboichu. Juventud arrancó ahí, porque Juventud venía bajo el agua, venía, pero último, o un ahoguante último, ya están jugando gimnasia, ya están jugando en resistencia gimnasia, frente a Sarmiento, 22 minutos, cero a cero, lo estamos viendo, observando al logo de Concepción del Uruguay, allí en resistencia, y bueno, hay streaming, sí, sí, por supuesto, y es gratuito, claro. Genial. Fede, sí, vamos con la... Juventud Unida, Sí, 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 1 a cero Juventud Unida ante Esportivo Atlético de la Pareja, gimnasia y tiro 4 a 2 ante Douglas High, bueno, el Depre lo dijiste, perdió 2 a 0 como local ante Choco Forever, defensora de Belgrano Villa Ramallo, le ganó 2 a 0 central norte, bajó ahí a uno de los complicados también, que estaban arriba, Sarmiento 0 a 0, como decías vos, gimnasia contra gimnasia de Grima de Concepción, 23 minutos, casi 24, Esportivo Belgrano juega mañana, no, juega, perdón, 8 a 30, 20 a 30, así que apretar la atención, y también 20 a 30, Unión de Sunchares, Crucero del Norte, esto lo vamos a tener abierto, porque seguramente esto lo llevemos ahí, los primeros 30 minutos lo tengamos para mirar, gimnasia y tiro primero con 45, Racing de Córdoba 42, 35 Chaco Forever, 34, Central Norte con 28, se metió Juventud Unida, quinto, Boca Unidos con 25, al igual que Esportivo, Atleta y Club de las Parejas, Sarmiento con 25, defensores, de, creo que este es de Villa Romano, me parece, sí, defensores de Belgrano, perdón, este, con 25, 23, Unión de Sunchares, defensores de pronunciamiento, con 23, y bueno, de ahí para abajo, 22 gimnasia, que vamos a ver cómo, cómo sale. Para culminar el bloque, nos quedan los dos minutos, justito, para pasar la nota, con Juan Ramón Silvera, DT, de El Paisandú, Fugue Club, nos decía esto acerca de su partido, y lo que viene el próximo año. Bueno, acá estamos con Ramón Silvera, el entrenador de El Paisandú Fugue Club, bueno, no se pudo, insistieron por todos lados, y la pelota no quiso entrar. No quiso entrar, digo, fuimos merecedores del triunfo, pero con el merecimiento no se gana, erramos posibilidades claras de gol, y eso nos costó que perdamos un par de puntos. Fuimos los 90 minutos totalmente superior, y bueno, digo, la realidad, digo, se plasmó en la cancha, que había un equipo solo, y bueno, se dio así, el fútbol así no se puede ganar, y bueno, digo, la tranquilidad de que vamos bien, tenemos que tratar de mejorar la definición, aunque lo veníamos trabajando, y a veces se da, y a veces no tanto. La cancha que aguantó muchísimo, a pesar de lo que llovió, Sí, la cancha que tiene un drenaje espectacular, digo, esta agua no le hace nada, se toque, meta tres, cuatro partidos medio seguido, digo, la realidad, digo, es que estamos en los mejores pisos que hay acá en el Uruguay, yo creo que es una buena cancha, ¿no? ¿Qué se le viene a Paisandú Fugue Club, y cómo se preparan para lo que viene? El domingo jugamos acá de nuevo, con Alto Perú, y creo que va a ser lo mismo que hoy, tenemos que ser protagonistas, tenemos que tratar de sumar, tratamos de tratar de seguir en esta senda, lo importante de nosotros es que estamos en carrera, estamos, ganamos la plaza que habíamos perdido, yo le decía hoy a los jugadores que en el 2006, desaparecieron conmigo técnicos, y hoy, y hoy aparecen conmigo técnicos, digo, la realidad, digo, es que estamos en pleno campeonato, sabemos que hay que cuidarla la plaza, ojalá que no pase lo del año que tuvo que desaparecer Paisandú, cuando tengamos, creo que la gente nos va a seguir, porque es un cuadro sumamente joven, invita mucho, y ojalá que a corto plazo, las autoridades de sanidad, de la posibilidad de que el público entre a la cancha, y bueno, y hacernos el cuadro popular de Paisandú, y llevar a la gente a la cancha, ¿no? Bueno, Ramón, muchas gracias, y éxito para la cancha. Bueno, gracias a vos, nos estamos viendo. 95.5, Río FM. A dos orillas deportiva, con Federico Bruno. Desde Colón, Entre Ríos, transmite Río FM, 95.5. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir, ¿qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente, estornudar en el pliegue del codo, no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz, ventilar todos los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos, o con dolor de garganta, o con dificultad para respirar, y estuviste en contacto con algún caso confirmado, no te automediques, y consulta inmediatamente al sistema de salud. Es un consejo de Río FM, 95.5. Inicio de espacio publicitario. Noticias Municipales de Colón. El Intendente José Luis Welseran recorrió días atrás junto a Enrique Cresto, titular del ENOSA, Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, la Cuenca Salta de Colón, y la obra en marcha del recambio de cañerías de asbesto cemento, en la primera etapa de la zona céntrica de la ciudad. A través del organismo nacional se está ejecutando dicho recambio por caños de PVC, con una inversión que supera los 26 millones de pesos. Finalizado el recorrido, José Luis Welser y Enrique Cresto esto dijeron. Conocía y estoy acostumbrado en la recorrida que hago en la Argentina, de todas las obras hídricas que hacen falta. Esa obra de la cuenca es una prioridad, el equipo ha trabajado, está técnicamente ya lista, presentada, falta la no objeción, que lo estamos mencionando para que salga próximamente. Y bueno, que sea una realidad, ya la próxima vez quiero venir al inicio de obra, a la licitación de esa cuenca, porque es un gran anhelo para el Intendente, para los coloneses, y también, y por supuesto para mí. Y después van recorriendo esta obra de recambio de cañería, que es una tercera parte de lo que hay que recambiar en la ciudad, de avisto cemento. Para Colón es fundamental tener la presencia de funcionarios en el territorio. Colón tiene un déficit de infraestructura de muchos años, de 20, 25 años, con obras que son deudas históricas, como lo es Cuenca Salta, que recién recorrimos, y que claramente se va a sanear esa deuda, si nosotros trabajamos de manera articulada, con la amplitud que propone Enrique. Con Nación, con provincia, y con el esfuerzo de los vecinos a través de las tasas, estamos comenzando un camino de reconstrucción de nuestra ciudad, en todo lo que es lo público, y por eso agradecer, agradecer la presencia, porque además de la presencia, hay un compromiso que lo estamos viendo concreto, en la obra de recambio de cañería, y el compromiso además de las otras etapas de recambio de cañería, de que se van a financiar desde Nación. Eso para mí, para nuestra gestión, y para el vecino es fundamental. El vecino quiere que trabajemos juntos, para solucionarle los problemas, y creo que de eso ha dado muestras a Enrique, y para Colón, en nombre de la comunidad, agradecerle esto que se está haciendo, y el compromiso de lo que se va a hacer. Del 5 al 12 de noviembre, la ciudad de Colón será sede de la octava Copa del Mundo de Fútbol Amateur. Aunque por las restricciones sanitarias entre países, se juega solo con equipos nacionales, este evento brindará al destino Colón, un interesante movimiento turístico comercial, entre las fechas en que se llevará a cabo. La secretaria de Turismo y el director de Deportes, mantuvieron un encuentro con los organizadores, quienes eligieron Colón para este encuentro, por cuestiones logísticas, y será solo nacional. Este evento consiste en un torneo de fútbol para jugadores amateurs de diferentes edades, y los mismos representan generalmente countries de la zona norte de Buenos Aires, asociaciones profesionales o grupos de amigos, como padres de colegio, ex compañeros, entre otros. Se esperan hasta 800 jugadores. El torneo es organizado por Miami Elite Sports Events, teniendo como socios estratégicos a Diario Olé en Argentina, y Zico en Brasil. Turismo y deportes de la Municipalidad de Colón acompañarán en las distintas gestiones necesarias para llevar a cabo el evento. Por más información, www.colon.gov.ar o en Facebook Municipalidad de Colón. Juntos es mejor. Escuela de Gimnasia Artística y Deportiva Manos Libres en Colón, Entre Ríos. Te esperamos en Urtiza 1165 o contactate al 3447-402045. Gimnasia a partir de los 4 años para niñas y niños, jóvenes y adultos. Te esperamos. La Municipalidad de la Ciudad de Colón es la única que puede intervenir en el arbolado urbano. Se comunica a los vecinos que la Ordenancia 54-2017 establece normas para la defensa, mejoramiento, ordenamiento, ampliación y recuperación de todos los componentes del arbolado público y de los espacios verdes que forman parte del patrimonio natural y cultural. La Municipalidad es la única responsable de su poda, diseño, plantación o planificación, entre otras competencias, como así también de promover la forestación con especies nativas. Para mayor información o consultas, los vecinos pueden comunicarse con Ambiente al 425540, el Centro de Atención al Vecino o el asistente virtual en la página web www.colon.gov.ar Dirección Municipal de Ambiente Municipalidad de Colón Óptica en Chauste Amplia variedad en anteojos de sol y receta Asesoramiento profesional Excelente atención Hebras sociales Celular 03447451045 Buscanos en Instagram Silvia.inchauspe En Facebook Óptica.inchauspe En San Martín La Municipalidad de Colón junto con personal policial se encuentran realizando controles vehiculares en la vía pública En estos operativos se realizan chequeos de documentación y controles de alcoholemia Evita inconvenientes y no olvides portar documentación correspondiente como licencia de conducir póliza de seguro digital o impresa cédula verde o autorización Las motos deben contar además con dominio colocado en el lugar correspondiente No deben tener escapes modificados y el conductor y acompañante usar casco normalizado y aprobado Por más información ingresá a www.colon.gov.ar barra tránsito responsable Entre todos hacemos tránsito responsable Municipalidad de Colón ¿Querés encontrar frutas y verduras frescas en Colón? La respuesta la tenemos en la Roca Verdulería Nos encontrás en Urquiza 170 de lunes a domingos de 9 a 13 horas y de lunes a sábados de 17 a 20 horas Tenemos productos de dietética yuyos para el mate condimentos y las mejores frutas y verduras de la ciudad Búscanos en Facebook e Instagram como La Roca Verdulería Contamos con servicio de Estela Maris Rougiere Hijos Productores y Asesores de Seguros Trabajamos en seguros generales para el riesgo que necesites cubrir Nuestras compañías de confianza son Swiss Medical Group La Perseverancia Seguros y Paraná Seguros Seguinos en Facebook e Instagram Estela Maris Rougiere Hijos Hacemos horario de corrido de lunes a viernes de 8 a 16 y los sábados de 8.30 a 12 Nos encontrás en Vietes casi Urquiza de la ciudad de Colón Consultas por WhatsApp al 3447 4543 4543 77 Estela Maris Rougiere e Hijos Seguros Generales Micro de Noticias de la Municipalidad de Colón Uno de los espacios más concurridos y elegidos por niños niñas y familias de la ciudad de Colón como lo es la Plaza Artigas comenzó a ser revalorizada por el municipio a través de un proyecto que será ejecutado totalmente con fondos del presupuesto municipal El lunes comenzaron los primeros movimientos con maquinaria de la comuna para construir la platea donde irá el cuerpo de sanitarios y ya está en marcha la colocación de nuevas columnas del umbrado Pero además serán veredas serán incorporados nuevos juegos bancos bebederos además de construir un mini anfiteatro todas obras con características accesibles Cabe recordar que todos estos trabajos son ejecutados por el municipio y financiados con recursos propios provenientes del aporte de los vecinos a través de las tasas La Dirección Municipal de Deportes de Colón invita a sumarse a la tercera bicicleteada recreativa por caminos vecinales de la ciudad Se invita a toda la comunidad a participar de esta iniciativa que en las primeras ediciones contó con decenas de aficionados superando las expectativas La alargada será esta vez desde Plaza Artigas en Moreno y Bolívar Güemes a las 14 horas Por mayor información los interesados pueden acercarse a la lindera del Parque Quirós de 8 a 13 o comunicarse al 42 60 42 El área de adultos mayores de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Colón está organizando distintas actividades para el mes de septiembre entre las que se encuentran una serie de concursos cuyos ganadores Ahora en Colón los hombres tienen un nuevo lugar para vestirse sin salida marcas premium exclusivas Vandal Old Bride Caracruz Walkie y muchas más 12 de abril 371 pegado a Banco Bersa Estamos de lunes a sábados de 9.30 a 12.30 y de 17.30 a 21.30 horas y los domingos de 19 a 21.30 Instagram sin salida color Centro de atención al vecino Agenda nuestros números y hace tu reclamo por WhatsApp 1549 71 75 1549 71 55 y 1564 12 95 Agendalos y tenelos a mano Municipalidad de Colón Estamos para ayudarte Sweet Lala by Albana Baez te ofrece desayunos personalizados tartas frutales tarta de coco y dulce de leche tarta capsa tarta de ricota pasta frola masa secas postres alfajores de maicena por delivery viernes y sábados Instagram Sweet Lala guión bajo A B WhatsApp 3447 50 76 78 Sweet Lala Este y todos los sábados de 8 a 13 visita el mercado de productores locales todo fresco y natural para tus comidas de todos los días hortalizas de estación panificación artesanal y sin tac mermeladas y dulces miel conservas vinos pateros salames y chorizos secos quesos de campo maní plantas aromáticas suculentas y cactus nuestros productores colonenses te esperan en la sede Estera Maris en Gallard y 9 de julio Impulsa dirección de empleo y producción de la municipalidad de Colón junto a Interrural Si es sábado es día de mercado Farmacia Colón lo mejor en cosmética perfumería y fármacos con la mejor atención y calidad te esperamos en Urquiza 802 de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas sábados de 8 a 12 horas Farmacia Colón de María Patricia Cutel Hoy Mamá No Cocina fábrica de pastas elaboramos tallarines ravioles sorrentinos canelones ñoquis horarios lunes a domingos de 9 y 30 a 13 y 30 horas lunes a sábado de 18 a 21 horas celular 3 4 4 7 45 70 91 la atención de sus dueños estamos en 12 de abril 7 16 Colón Hoy Mamá No Cocina Fin de espacio publicitario Coronavirus lo que tenemos que saber para prevenir qué cuidados debemos tomar lavarnos las manos con jabón regularmente estornudar en el pliegue del codo no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz ventilar todos los ambientes desinfectar los objetos que se usan con frecuencia hablemos de los síntomas si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en contacto con algún caso confirmado no te automediques y consulta inmediatamente el sistema de salud es un consejo de Río FM 95.5 estás escuchando Río FM seguí conectado al deporte de las dos orillas a dos orillas deportiva con Federico Bruno una noche fría en la capital yo buscaba algo especial yo buscaba algo especial llaman a mi gorulo para que armara el juego y en solo tres horas tendríamos todo el juego boliches, bares y ahí buscaba duro yo solo seguía los pasos del rulo Bueno, ahí volvimos nuevamente a Piso a este Piso vía Meet que estamos haciendo lo que da la posibilidad de estas aplicaciones muy buenas porque ya estamos con el entrevistado de hoy vamos a hablar un poco del hockey de Ñapindaz justamente con el encargado del hockey masculino que vuelve el hockey masculino a la ciudad de Colón y también un poco del fútbol femenino estamos con Ezequiel Monroe es un placer tenerte en Piso y bueno de los tantos que no has pasado todavía por nuestro programa ¿Cómo estás? Fede ¿Cómo estás? Muy bien acá estamos contentos y también con el placer de poder estar compartiendo esta linda charla con vos Bueno Ezequiel contanos un poco cómo iniciaste en el deporte para llegar al hockey hoy en día El inicio personal en el deporte desde muy chico por ahí arrancando en la escuelita de Gruña Pindaz jugando al fútbol y en algunas otras categorías también después siempre vinculado al fútbol y por ahí en algún momento de mi vida deportiva tratando siempre de hacer casi todos los deportes porque me gustan mucho uno de los que he hecho y que por ahí le he dado más constancia o he tratado de entrenar es el triatlón que es un deporte que me encanta aunque ya hace años que por ahí no lo practico y bueno después de pasar por el tría y necesitaba como un deporte más sociable y caí en el hockey de la mano de Mariano Magallán ahí me acerqué a aprender un poco de hockey a ver de qué se trataba siempre quería hacer hockey pero acá en la zona no había o en Colón no había hockey masculino y Mariano estaba ahí iniciando lo que hoy día es que ya está formado las loritas y bueno hoy nuevamente y con el hockey masculino tratando de de arrancar capaz conocen tu apellido por otra que hace triatlón o no sí mi mamá es la que hoy día está más metida en el dúa en el tría en las aguas abiertas que realmente es muy muy lindo que ella esté haciendo el deporte porque realmente se ve que lo disfruta al máximo justamente va a competir ese fin de semana si no había etiquetado con la tercera fecha ¿pensás volver al triatlón o ya te quedaste directamente con el hockey? yo creo que el tría es un deporte en el cual uno siempre tiene esas ganas de volver mi mamá compite mañana en San Salvador que es la tercera fecha del circuito Jeep de la costa del Uruguay y bueno yo estoy yendo a acompañarla a mirar y creo que todas esas cosas por ahí son como como se puede decir una posibilidad a motivarse si uno usa esa excusa de ir a mirar acompañar a los demás para ver si en algún momento vuelve a contagiarse de esa motivación y si la idea es en algún momento poder volver a correr algún tría alguna fecha y por ahí algún campeonato ¿cómo se dio este movimiento del hockey masculino? se dio obviamente porque había muchos interesados o porque realmente querían hacer la misma la misma rama del femenino al masculino y empezar este proceso de que tener las dos ramas que es lo ideal para cualquier club que arranca hockey ¿no? Bueno en el club en Apindá había muchos interesados que preguntaban si había hockey masculino o cuándo volvía porque era algo que ya antes de la pandemia los chicos estaban formados había un lindo grupo que estaba jugando compitiendo iban a algunos campeonatos algunos torneos y bueno después se fue como desarmando no tengo las razones pero es difícil por ahí a veces mantener y formar grupos y ahora la idea es esa tratar de en el Cluña-Pindá empezar a formar un lindo grupo que empiece a más que nada como le dije a los chicos a entrenar a conocerse a ir formando ese grupo a formar ideas a tirar ideas a aprender uno del otro y darle para adelante todo este tiempo todos estos meses que quedan del año ir armando esa base para lo que va a ser el próximo año encararlo con todo obviamente están armando el equipo como para entrenarse para hacer encuentros amistosos y cuál es la aspiración del próximo año con qué liga se van a meter porque vi que también estaba Santa Rosa hasta San Jorge en algunas asociaciones y cuál era su aspiración porque bueno hay muchas ligas de hockey está la liga centro-sur que era la que juegan estos chicos las chicas perdón de Ñapindá y está en la ARRU que juegan justamente estos chicos también que se metieron en una de las mejores ligas creo yo del Entre Ríos así es aspiraciones yo por ahí les llamaría objetivo el principal objetivo hoy día sería plantar bandera y decir bueno arrancamos arrancamos nuevamente empecemos a contagiar a los que ya estaban antes a que vuelvan y empezar a contagiar a aquellos que por ahí en algún momento miran partidos de hockey de las leonas o de los leones o por ahí los mismos que van a ver a las loritas que sepan que también hay hockey masculino entonces contagiar el principal objetivo contagiar contagiar sumar chicos que se acerquen de diferentes edades y formar esa base para para el próximo año poder estar en alguna de esas ligas y poder poder ser competitivos poder ser competitivos y y acá a los próximos años ir creciendo creciendo año año tras año claro todo empieza hay que hacer el proceso para después afianzar el equipo y empezar a competir más fuerte cada 10 más te quería preguntar un poco sobre el nivel que vos ves del masculino de la zona del departamento Colón y un poco de la provincia y cómo está más o menos rankeado en la provincia entre ríos para a nivel nacional empezar a competir después en lo fuerte si te soy sincero yo estoy un poco desactualizado respecto a cómo están los niveles del hockey acá en la zona porque yo estaba viviendo en Bariloche y hace unos meses que regresé pero pero sé que que hay clubes en lo masculino como son República de Italia que son muy fuertes y que tienen un buen nivel de hockey República de Italia de Concepción de Uruguay después Concordia también tiene un hockey con muy buen nivel y bueno por supuesto Perona también pero pero bueno creo que esos son los altos niveles y si tengo que por ahí poner una vara a Añapindá estamos aspirando a en algún momento poder llegar a esos niveles y competir hay algunos chicos que que por ahí están entrenando y se mantuvieron después de que este grupo por ahí no tuvo la posibilidad de seguir entrenando y eso está muy bueno si hay que hacer una cuenta por ejemplo el lunes fueron fueron 6-7 chicos algunos que ya están compitiendo en algún torneo con otro equipo y algunos que están muy entusiasmados para arrancar si obviamente por algo se arranca obviamente son 11 los titulares y si tenés suplente ya es mucho demasiado pero bueno de a poco se van a ir sumando te cuento que acá hockey masculino en el Paisandú por lo menos hay un solo equipo que es el Trebol del Paisandú Golf Club que es un club que bueno es un club bastante importante de mucha gente de clase media media alta digamos pero hockey masculino están por empezar a armar porque empezaron con apoyo del municipio aquí de Paisandú de la Intendencia apoyar el hockey de ambas ramas y armaron una escuelita municipal la idea ahí del club porque creo que son dos los clubes Colón Rugby y ustedes la idea en algún momento es fusionarse o tratar de que haya una linda escuelita del municipal pudieron hablar con Leo en ese sentido del apoyo ahí la verdad yo desde este aspecto desconozco como está trabajando acá el municipio por ahí sé que bueno algunas loritas algunas chicas de Paisandú fueron loritas y bueno creo que todavía tienen el corazón de loritas sé que también están jugando al hockey que habían formado algo allá en Paisandú una vez fuimos a jugar un torneo que se había hecho ahí en el golf que también estaba como medio fusionada la jornada hockey por una parte y en la otra parte se jugaba el rugby no recuerdo el nombre del torneo pero estaba muy lindo esa vinculación que había entre rugby y hockey y vuelvo a repetir no sé cómo estará trabajando desde el municipio acá para poder formar una escuelita pero estaría muy bueno que haya un crecimiento mayor del hockey acá en el departamento de Colón el otro día cuando las loritas fueron locales que hubo muchos equipos que vinieron de otras ciudades y hubo mucha mucha gente que acompañó yo por ahí pensaba y se lo comentaba a Mariano que bueno que bueno sería que haya muchos más equipos acá alrededor y eso hubiese dado la posibilidad de que haya mucha más gente disfrutando del hockey Sí acá lo estamos viendo con justamente estas dos chicas que jugaron ahí en Ñapindá y formaron un equipo que se llama Mulitas y bueno es un apoyo importante del municipio para un poco usarlas en el buen sentido para fomentar este deporte porque se están te explico que más o menos acá hay 28 escuelitas departamentales entre ellas recién ahora armaron el hockey si será importante en los procesos que Argentina ahora en los Juegos Olímpicos convencionales de Tokio salió bronce en el femenino y en Río 2016 los masculinos obtuvieron el oro yo creo que el hockey si no está en el mejor momento en Argentina pegan el palo y es un buen indicio que después de un Juego Olímpico metan una disciplina en el club de Ñapindá más allá que estaba y seguir aumentando la capacidad para que varios chicos tengan la posibilidad de meterte en este deporte sí, sin duda son esos momentos en donde en donde uno tiene que aprovecharlos para usarlos como envión esas imágenes que uno por ahí ve de un Juego Olímpico o cuando es chico uno sueña no sé con jugar un mundial de fútbol con jugar la selección con jugar en su equipo de los amores y son momentos especiales en donde uno tiene que aprovechar de haber visto por ejemplo en las leonas una chica de salta que llegó a jugar un juego olímpico y que se llevó su medalla con 18 años uno tiene que animarse a soñar e invitar a las chicas y a los chicos a que sueñen por ahí yo a veces me pregunto y también lo he preguntado algún día tendremos una lorita que salga una lorita que sea leona entonces uno tiene que animarse a soñar y entusiasmar a que a que las chicas y los chicos que se suben también puedan soñar con esa posibilidad era una de las preguntas justamente de que si bueno en algún momento puede pasar no ha pasado todavía pero pero si han metido gente en la zona en la selección provincial próximo paso creo que es la selección argentina si andan bien si falta para pegar el salto te iba a preguntar para que alguna de las chicas estuviera o chicos en la selección argentina yo creo que lo que falta es seguir apoyando al hockey seguir apoyando al hockey seguir mejorando creo que la infraestructura yo creo que sería ideal poder tener acá en Colón una una cancha que sea exclusiva del hockey y que se pueda desarrollar mucho más que tengan un piso en donde poder exigirse mucho más y poder subir un escalón a nivel yo creo que eso puede ser una de las cosas que puede llegar a poder ayudar a pegar el salto a las chicas o a los chicos que juegan al hockey pero es todo un proceso hay que trabajar a largo plazo tener paciencia seguir formando formando jugadoras y jugadores y enseñarles y marcarles el camino de que se puede decirles que hay que ilusionarse hay que soñar y hay que animarse a dar pasos más grandes obviamente no solamente fomentar a jugadores sino vos como entrenador tratar de seguir fomentando seguir metiéndote en cursos y también capacitar para gente que quiera ser árbitro estaría bueno también seguir fomentando ese sentido que veo que hay medio pocos en la zona sí sin dudas creo yo que es lo fundamental si uno se involucra en lo que es formar a personas que quieren jugar al hockey o personas que quieren hacer un deporte tiene que estar constantemente informándose estudiando preparándose mejorando para poder mejorar y subir el rendimiento de cada una de las personas que quiere practicar el deporte si queremos llegar a un alto rendimiento pero está en eso sí que haya muchas más personas que quieran ser entrenadores o entrenadoras que quieran ser dirigentes también que haya dirigentes que se capaciten para poder tener mucha mejor infraestructura que haya muchas más capacitaciones que busquemos capacitarnos y que invitemos también a quien quiera poder ser árbitros también hacerlo eso va a llevar también a que conozcamos mucho más el reglamento a que podamos también ser jugadores o jugadoras mucho más inteligentes dentro de la cancha conociendo el reglamento y es una posibilidad más es abrir el abanico hacia hacia varias ramas dentro de lo que es el deporte te cuento ese que bueno acá en las o hockey a nivel uruguayo masculino no hay mucho pero sí hace poquito nada más ocurrió algún hecho histórico para el hockey uruguayo que la Cimarroncita que es la selección juvenil uruguaya se metió en un mundial por primera vez en la historia mundial juvenil que va a ser ahora en diciembre antes de fin de año y bueno lo que es porque hace mucho tiempo porque se viene peleando con el hockey hace muchísimos años y recién ahora pegó el salto creo que después de por lo menos 10 años 15 que aumentó un poco el nivel de hockey me imagino que es lo que lo que intentan hacer ustedes ahí en la zona de que meter a gurisa y gurisa que no saben ni dónde meterse a jugar o qué deporte hacer y bueno ven el hockey capaz que que se intentan y se meten y bueno un proceso que puede durar mucho pero bueno capaz le interesa y de a poco se vienen se meten a competir y se meten como decís vos a fomentar este deporte que es un lindo deporte básicamente un deporte colectivo como decías vos que venías de otro palo individual a meterte algo colectivo yo creo que van a van a seguir metiendo metiendo gente y bueno justamente te iba a preguntar de cómo cómo hace el chico o la chica que quiere hacer hockey para para empezar esta nueva disciplina en Colón y más los chicos que es justamente el reclutamiento de chicos que quieren empezar a hacer bueno nosotros estamos entrenando los lunes a las 21 horas ahí en el club de Pindá estamos una hora de entrenamiento y después los jueves a partir de las 15.30 también entrenamos en el club ahí por la tarde y tenemos la posibilidad de poder ofrecerle algunos palos a los chicos que por ahí no tengan el material para poder entrenar así que los invitamos a acercarse tenemos todo el material para poder entrenar y me perdí un poco pero bueno es eso es tratar de invitarlos acercarse a conocer el deporte el que no lo conozca que tenemos los materiales para poder invitarlos y poder entrenar tranquilamente y después es entre todos ir tirando para adelante ir siendo un compañero solidario eso siempre ha pasado a mí me ha tocado arrancar y por ahí no he tenido mi palo y me han prestado alguien que por ahí tiene un palo de más te presta y acá es lo mismo es tratar de ser solidarios y tirar para adelante con el hockey ahora para finalizar saliendo un poco del hockey preguntarte cómo venís con el tema del fútbol femenino que también estás un poco metido en ese tema también del club de Ñapindá bueno con el fútbol femenino estamos ya hace un par de meses arrancamos en marzo ni bien yo llegué me involucré con eso el fútbol femenino de Ñapindá se estaba por desarmar y logramos ahí rescatar a algunas jugadoras que se iban a ir a otros equipos y cuesta demasiado formar el grupo pero vamos muy bien estamos como muy ansiosos o muy ansiosas de de querer arrancar el torneo que se viene ahí prolongando no sé por qué razón pero bueno con muchas ganas de que arranque ya se ha formado un grupo muy lindo el fin de semana pasado tuvimos un amistoso en Liverpool y las chicas lograron su primer triunfo fue por penales pero se las vio muy contentas y muy alegres de poder conseguir ese logro y se las ve mejorando día tras día y ahí estamos preparándonos para lo que lo que va a ser el arranque del torneo que es el el 18 de septiembre y con ganas de estar ahí presentes de participar de competir también hay otro torneo que hace el club sauce que es en octubre el fin de semana largo el sueño rojo femenino y también queremos estar ahí queremos formar un equipo sub 16 para poder participar en ese torneo también y hay muchas muchas cosas por hacer y ahí vamos tratando de de ir también sumando sumando chicas que quieran jugar al fútbol las que juegan las que nunca jugaron que se acerquen la idea del fútbol femenino de Ñapindá es tratar de no solamente patear una pelota sino aprenderse verse una enseñanza aprender a dar un pase a aprender a controlar la pelota aprender a jugar en equipo y eso siempre tratando de llevarse esa enseñanza del deporte ahí va estás en dos proyectos lindos uno del fútbol femenino otro del hockey masculino así que todas las actividades del club Ñapindá totalmente abiertas las puertas y en secretaría del club y bueno cualquier cosa deja tu celular también ese para las chicas interesadas en el fútbol y los chicos en el hockey bueno mi celular es medio complicado porque todavía tengo característica de Bariloche lo estoy para cambiar en estos días por ello preferiría que se comuniquen con a través de las redes sociales con lo que tiene que ver con el hockey de Ñapindá hockey pueden escribir los chicos que estén interesados en sumarse o buscarme en las redes sociales Ezequiel Monroy o pueden escribirle a Mariano Magallán también con lo que tiene que ver con el fútbol femenino también a través de redes sociales Ñapindá femenino ahí está la página en Instagram y en Facebook Genial Eze muchísimas gracias por estos minutos un honor haber detenido y bueno éxito para todo lo que viene tanto en el fútbol femenino que bueno arranca el otro fin de semana así que hicimos como una previa de lo que viene y con el hockey ¿no? a meterle meterle garra y bueno ojalá que puedan conseguir todos los chicos para armar un lindo plantel y empezar a competir pronto bueno muchas gracias a vos por este rato compartido hablando un poco de deportes y espero que pronto podamos cruzar la orilla y poder ahí compartir un poco de deportes de aquel lado a mí me gusta mucho ir para el lado de Paisandú he cruzado varias veces en bici el puente y he tenido alguna anécdota ahí con con un ciclista importante ahí de Paisandú y extraño esa parte de poder ir a la otra orilla ¿será Milton? con Milton sí así es el último medallista olímpico uruguayo nada más y nada menos un fenómeno Milton amigo de la casa ese un abrazo para vos para Rosa para toda tu familia y para la gente ahí de la familia verdolada de Ñapindá un abrazo grande abrazo gigante ahí pasó ese monroe un fenómeno hablando un poco del hockey y del fútbol femenino que se viene en Dano también el fútbol femenino que arranca el próximo fin de semana ya nos acaba de confirmar Ezequiel así que todos invitados también a las canchas para recibir el fútbol femenino tanda y volvemos con más información de las dos orillas deportivas 95.5 Río FM a dos orillas deportiva con Federico Bruno desde Colón Entre Ríos transmite Río FM 95.5 coronavirus lo que tenemos que saber para prevenir qué cuidados debemos tomar lavarnos las manos con jabón regularmente estornudar en el pliegue del codo no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz ventilar todos los ambientes desinfectar los objetos que se usan con frecuencia hablemos de los síntomas si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en contacto con algún caso confirmado no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud un consejo de Río FM 95.5 inicio de espacio publicitario noticias municipales de Colón el intendente José Luis Welser recorrió días atrás junto a Enrique Cresto titular del ENOSA Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento la Cuenca Salta de Colón y la obra en marcha del recambio de cañerías de asbesto cemento en la primera etapa de la zona céntrica de la ciudad a través del organismo nacional se está ejecutando dicho recambio por caños de PVC con una inversión que supera los 26 millones de pesos finalizado el recorrido José Luis Welser y Enrique Cresto esto dijeron conocía y estoy acostumbrado en la recorrida que hago en la Argentina de todas las obras hídricas que hacen falta esa obra de la cuenca es una prioridad el equipo ha trabajado está técnicamente ya lista presentada falta la no objeción que lo estamos mencionando para que salga próximamente bueno y que sea una realidad ya la próxima vez quiero venir al inicio de obra la licitación de esa cuenca porque es un gran anhelo para el intendente para los coloneses también y por supuesto para mí y después nos recorriendo esta obra de recambio de cañería que es una tercera parte de lo que hay que recambiar en la ciudad de abastecimiento para Colón es fundamental tener la presencia de funcionarios en el territorio Colón tiene un déficit de infraestructura de muchos años de 20, 25 años con obras que son deudas históricas como lo es Cuenca Salta que recién recorrimos y que claramente se va a sanear esa deuda si nosotros trabajamos de manera articulada con la amplitud que propone Enrique con Nación con provincia y con el esfuerzo de los vecinos a través de las tasas estamos comenzando un camino de reconstrucción de nuestra ciudad en todo lo que es lo público y por eso agradecer agradecer la presencia porque además de la presencia hay un compromiso que lo estamos viendo concreto en la obra de recambio de cañería y el compromiso además de las otras etapas de recambio de cañería de que se van a financiar desde Nación eso para mí para nuestra gestión y para el vecino es fundamental el vecino quiere que trabajemos juntos para solucionar de los problemas y creo que de eso ha dado muestras a Enrique y para Colón en nombre de la comunidad agradecerle esto que se está haciendo y el compromiso de lo que se va a hacer del 5 al 12 de noviembre la ciudad de Colón será sede de la octava copa del mundo de fútbol amateur aunque por las restricciones sanitarias entre países se juega solo con equipos nacionales este evento brindará al destino Colón un interesante movimiento turístico comercial entre las fechas en que se llevará a cabo la secretaria de turismo y el director de deportes mantuvieron un encuentro con los organizadores quienes eligieron Colón para este encuentro por cuestiones logísticas y será solo nacional este evento consiste en un torneo de fútbol para jugadores amateurs de diferentes edades y los mismos representan generalmente canteres de la zona norte de Buenos Aires asociaciones profesionales o grupos de amigos como padres de colegio ex compañeros entre otros se esperan hasta 800 jugadores el torneo es organizado por Miami Elite Sports Events teniendo como socios estratégicos a Diario Olé en Argentina y Zico en Brasil turismo y deportes de la municipalidad de Colón acompañarán en las distintas gestiones necesarias para llevar a cabo el evento por más información www.colon.gov.ar o en Facebook Municipalidad de Colón juntos es mejor Escuela de Gimnasia Artística y Deportiva Manos Libres en Colón Entre Ríos te esperamos en Urquiza 1165 o contactate al 3447 402045 gimnasia a partir de los 4 años para niñas y niños jóvenes y adultos te esperamos la municipalidad de la ciudad de Colón es la única que puede intervenir en el arbolado urbano se comunica a los vecinos que la ordenanza 54 2017 establece normas para la defensa mejoramiento ordenamiento ampliación y recuperación de todos los componentes del arbolado público y de los espacios verdes que forman parte del patrimonio natural y cultural la municipalidad es la única responsable de su poda diseño plantación o planificación entre otras competencias como así también de promover la forestación con especies nativas para mayor información o consultas los vecinos pueden comunicarse con ambiente al 425540 el centro de atención al vecino o el asistente virtual en la página web www.colon.gov.ar dirección municipal de ambiente municipalidad de colón óptica óptica en chaufe amplia variedad en anteojos de sol y receta asesoramiento profesional excelente atención obras sociales celular 03447 451045 buscanos en instagram silvia.inchauspe en facebook óptica.inchauspe en san martín y maicu óptica en chaufe la municipalidad de colón junto con personal policial se encuentran realizando controles vehiculares en la vía pública en estos operativos se realizan chequeos de documentación y controles de alcoholemia evita inconvenientes y no olvides portar documentación correspondiente como licencia de conducir póliza de seguro digital o impresa cédula verde o autorización las motos deben contar además con dominio colocado en el lugar correspondiente no deben tener escapes modificados y el conductor y acompañante usar casco normalizado y aprobado por más información ingresa a www.colón.gov.ar barra tránsito responsable entre todos hacemos tránsito responsable municipalidad de colón querés encontrar frutas y verduras frescas en colón la respuesta la tenemos en la roca verdulería nos encontrás en urquiza 170 de lunes a domingos de 9 a 13 horas y de lunes a sábados de 17 a 20 horas tenemos productos tenemos productos de dietética yuyos para el mate condimentos y las mejores frutas y verduras de la ciudad buscanos en facebook e instagram como la roca verdurería contamos con servicio de la roca de la roca de la roca estela maris rojier e hijos productores y asesores de seguros trabajamos en seguros generales para el riesgo que necesites cubrir nuestras compañías de confianza son swiss medical group la perseverancia seguros y paranás seguros seguinos en facebook e instagram estela maris rojier hijos hacemos horario de corrido de lunes a viernes de 8 a 16 y los sábados de 8 30 a 12 nos encontrás en dietes casi urquiza de la ciudad de colón consulta por whatsapp al 3447 4543 77 estela maris rojier e hijos seguros generales micro de noticias de la municipalidad de colón uno de los espacios más concurridos y elegidos por niños niñas y familias de la ciudad de colón como lo es la plaza artigas comenzó a ser revalorizada por el municipio a través de un proyecto que será ejecutado totalmente ahora en colón los hombres tienen un nuevo lugar para vestirse sin salida marcas premium exclusivas bandal old bride caracruz walkie y muchas más 12 de abril 371 pegado a banco versa estamos de lunes a sábados de 9 30 a 12 30 y de 17 30 a 21 30 horas y los domingos de 19 a 21 30 instagram sin salida color centro de atención al vecino agenda nuestros números y hace tu reclamo por whatsapp 15 49 71 75 15 49 71 75 15 49 71 55 y 15 64 12 95 agendalos y tenelos a mano municipalidad de colón estamos para ayudarte estamos para ayudarte 50 76 78 suite lala este y todos los sábados de 8 a 13 visita el mercado de productores locales todo fresco y natural para tus comidas de todos los días hortalizas de estación panificación artesanal y sin tac mermeladas y dulces miel conservas vinos pateros salames y chorizos secos quesos de campo maní plantas aromáticas suculentas y cactus nuestros productores colonenses te esperan en la sede Estela Maris en Gallard y 9 de julio impulsa dirección de empleo y producción de la municipalidad de colón junto a interrural si es sábado es día de mercado farmacia colón lo mejor en cosmética perfumería y fármacos con la mejor atención y calidad te esperamos en Urquiza 802 de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas sábados de 8 a 12 horas farmacia colón de María Patricia Cutel hoy mamá no cocina fábrica de pastas elaboramos tallarines ravioles sorrentinos canelones ñoquis horarios lunes a domingos de 9 y 30 a 13 y 30 horas lunes a sábado de 18 a 21 horas celular 3 4 4 7 45 70 91 la atención de sus dueños estamos en 12 de abril 7 16 colón hoy mamá no cocina fin de espacio publicitario coronavirus lo que tenemos que saber para prevenir qué cuidados debemos tomar lavarnos las manos con jabón regularmente estornudar en el pliegue del codo no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz ventilar todos los ambientes desinfectar los objetos que se usan con frecuencia hablemos de los síntomas si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en contacto con algún caso confirmado no te automediques y consulta inmediatamente el sistema de salud es un consejo de río fm 95.5 estás escuchando río fm seguí conectado al deporte de las dos orillas a dos orillas deportiva con federico bruno bienvenida al show al show de ver como me sangran las heridas y no las ves bienvenida al show entrar en mi ser y ver que todo se estremece y es por tu piel bienvenida bueno volvimos y si mal no recuerdo creo que es Jereford este el tema y el fondo es Jereford sigue jugando Sarmiento es Jereford exactamente Sarmiento cero gimnasia cero catorce minutos de segundo tiempo amonestado por el lado de gimnasia Fabri y Slotauer Vargas en Sarmiento partidos bastante trabados al parecer no sé si vos lo estás viendo un poquito o no si Federico lo estamos lo estamos viendo ya nos preparamos el mate este porque llegamos sobre la hora y bueno largamos primero el programa la nota y bueno ahora si nos preparamos el matecito estamos viendo gimnasia cero Sarmiento cero allí en resistencia en el estadio que le armó este el gobernador de en ese momento hoy creo que es no gobernador si este de Chaco así que bueno bueno vamos disculpadano nos vamos a decir justo hablando un poco de hockey porque hoy nos enteramos que que ya está la prescripción de la asociación de hockey del río Uruguay donde no compite por ahora el hockey de Ñapindá si compiten otros como Santa Rosa y Achirense en esta asociación de hockey de la zona de Achirense está por ejemplo Antonella Burlot Melina Coronel y a ver si teníamos otra más porque había más de Achirense tres estoy cenando una literal no no la tengo pero bueno sí también en masculino donde Santa Rosa tiene tres también uno de los entrenadores de Achirense y también de Santa Rosa Guido Bonini esta es la preselección caballeros asociación de hockey del río Uruguay obviamente preselección entrerriana de esta asociación tenemos el próximo fin de semana si será este el próximo la regata del Yaclub de Paisandú estamos hablando de la vela este gran torneo de regatas que lamentablemente no es internacional en este caso porque bueno obviamente no permiten por ahora el deporte binacional pero bueno va a haber una cantidad de embarcaciones seguramente estemos para para la entrega de premios que va a ser aquí en el Yaclub Paisandú así que estaremos pendientes de eso otra de las novedades que teníamos es el básquet Federico perdón de ¿conoce la banda antagónica de Paisandú? me suena sí 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 no sé si sigue existiendo pero creo que sí están cantando escuche 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 están sonando todo esto es tan bien una dosis de locura la dosis de un calmante cerebro ahí está la búsqueda infinita ahí está son luceros otra que otra cantando hablando un poco de música nuestra amiga Caterine Bernes fue disco de oro en Uruguay y es después cuando se les puede venir a la carrera profesional ya está cruzando la frontera con Brasil ya está cantando un poco de Pagó de Bosa Nova todo un poco está mezclando folclore brasileño así que la verdad que un orgullo fue alumna de mi vieja cuando era chica de una primaria ahí va y nosotros la conocemos obviamente por obvias razones ¿no? impecable empezamos el básquet liga provincial liga provincial U15 próximo sábado mañana ahí en la unión perdón juega la unión en Gualegaychú entre ríos en el estadio Lucio Martínez Garruino no lo conozco pero próximamente es el estadio de Juventud Unida donde 10 Juvendud Unida enfrenta a la unión 14.30 la unión enfrenta a ciclista de Paraná y 18.30 este triangular primera etapa de la liga provincial U15 Juventud Unida ante ciclista de Paraná reiteramos toda la mañana y tarde en el estadio Lucio Martínez Garruino de Igualegaychú también lo van a hacer los chicos de la armonía ¿eh? no lo tengo por acá ah sí acá lo tengo pero de la sí también de la U15 la U17 es próximamente de nuevo porque la armonía creo que clasificó la armonía Saninetti esto es todo en cancha a ver si lo tengo por acá sí exactamente cancha de la armonía así que la armonía va a estar movida este fin de semana en Colón mañana reiteramos la armonía ante Saninetti 10.30 Saninetti central entrerriano 14.30 y la armonía central entrerriano 18.30 así que son todos estos partidos mañana también pero estos son en Colón así que para alentar a los chicos ahí del verde de la zona ahí de Colón el otro equipo de de básquet de la ciudad tenemos también se están afrontando las chicas de la Unión ante el CAVE la Unión le ganó 41.30 en el Carlos José de la Azuada las chicas reiteramos de la Unión ante el CAVE que van a jugar justamente el provincial ahora vamos a decir que lo habíamos dicho en la semana porque se viene el provincial un atrapante y la liga provincial femenina porque vamos a ver cómo se hace cómo se efectúa esta liga porque el sistema de competencia es la siguiente manera la primera fase estará dividida en tres zonas de tres equipos cada una y se jugarán tres triangulares en los cuales cada uno de los clubes encuadrados por grupo será local la fecha de inicio del certamen será el domingo 10 de octubre próximo domingo con encuentro en Paraná Santa Elena y Colón así que las chicas de la Unión tendrán también domingo a puro básquetbol la zona de primera fase Echagüe Adeb y Juventud Unida en zona A la zona B Urquiza Zaninetti y Rowin y la zona C justamente el club de la Unión Talleres y Ferro vamos a ver si podemos tenerlas para 10 de octubre decía yo 10 de septiembre 10 de octubre próximo mes a ver si para la semana que viene vamos a tener ahí al entrenador de las chicas hablando un poco de este auge también del básquet femenino el 10 de octubre 10 de octubre fecha de triangulares primera fecha 10 de octubre canchas de Chagüe Uquiza y la Unión así que el primero va a ser en la Unión el 10 de octubre luego en canchas de Adeb Adeb Zaninetti Talleres y la cancha de Juventud Unida Rowin Juventud Unida justamente y Ferro así que esos son los triangulares los primeros y segundos de la fase 2 jugarán la copa de oro en un cuadrangular final que se realizará por sistema de licitación ya a sede a confirmar 20 y 21 de noviembre en tanto los equipos ubicados terceros de la fase 2 jugarán un triangular con el ganador del repechaje para definir la copa plata que también se va a licitar donde va a ser la sede así que una linda competencia con varios equipos de ahí nueve equipos de la provincia dentro de Río el básquetbol de este lado el ascenso uruguayo está por terminar justamente bueno terminó el tercer cuarto 64 a 42 gana en este momento Sallao a Colón Fútbol Club en el justamente en el en el cancha de la Reborges el ascenso del básquetbol uruguayo y Danubio Cordón 21 a 30 jugarán para finalizar la fecha donde los tres posibles ascenso la Reborges Lagomar y Verdirrojo están primeros con 16 puntos y 14 Verdirrojo con segundo también tercero metido para en la liga del ascenso para meterse en la liga uruguayo con respecto justamente a la liga femenina y Aguaclara y compañía lo conoce o no si es una banda medio de música para chicos o no me parece si una mezcla esto un poco es los conozco decíamos liga femenina de básquetbol aquí del Uruguay donde hay varios argentinos jugando todo en el centro de alto rendimiento específicamente de la Federación de Guaya de Básquet centro de entrenamiento mejor dicho mañana Trubil Malvin defensor de Sporting Maccabi el domingo Lagomar un daño universitario Bohemia o Facurri 25 de agosto Aguada queda pendiente Remero Yale que por temas logísticos o problemas ajenos a la organización se suspende y queda para entre semana seguramente pasamos a lo que pasó con los Juegos Juveniles Panamericanos que se van a hacer en Cali 2021 la televisación va a ser libre esto está genial porque la organización de los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 anunció la libre televisación con el objetivo de difundir el deporte de los jóvenes del continente con el objetivo de difundir lo más posible la fiesta deportiva para jóvenes más importantes del mundo de este 2021 la Paname Sports ha decidido liberar todos los derechos de televisión para estos juegos anunciaron desde la cuenta oficial para ello la organización dispondrá su canal de streaming Paname Sports Channel que es el canal deportivo de Panamérica pero a la vez presentará dos señales vía satélite para que desde cualquier parte del mundo se difunda la primera edición de esta presentación Panamericana Junior los juegos Panamericanos se realizarán desde el 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre este año y representantes menores de 23 años en algunos de los casos otros 21 competirán en 39 disciplinas habrá deportes de 41 países de todo continente y dará clasificación directa a Santiago 2023 así que es muy importante estar en el podio para todos los atletas rioplatenses para meterse en los Panamericanos de mayores de Santiago 2023 posiblemente para meterse en París 2024 el objetivo es impulsar a las nuevas generaciones deportistas así como visibilizar nuevos talentos y apoyar el desarrollo del deporte en las categorías junior a través de su participación en eventos de alto alcance se busca hacer que el deporte sea transicional crear un vínculo de acción social entre el deporte la cultura y la educación ciudadana demostrando que es capaz la juventud cuando se fija un objetivo así que unos genios los organizadores que metieron transmisión libre como debe ser para muchos que no tienen cable que tienen otros dispositivos o no tienen televisión tienen celular y bueno podrán ver este nuevo ciclo olímpico para juveniles con vías también a este ciclo olímpico de mayores que será París 2024 con respecto al deporte argentino tenemos la próxima parada del fútbol sala de Argentina será Lituania Argentina cumplió sus partidos amistosos en la gira por Europa con un saldo positivo de cuatro victorias y un empate acá tenemos el último final que le ganaron 4-2 a Holanda increíble partidazo la selección argentina masculina viajará el 10 de septiembre ya hoy viajó hacia Lituania y hará su debut en la Copa Mundial el 14 de septiembre ante Estados Unidos así que fue el día martes de Estados Unidos estaremos atentos también a a los resultados el 17 de septiembre tendrá su siguiente encuentro frente a Serbia y el 20 ante Irán todos los partidos se darán en la ciudad de Vilna en en justamente en Lituania perdón así que bueno otra de las novedades del fútbol sala el rugby que ya tengo también información de el club de Colón y el club de vamos por lo máximo ahora que son los Pumas que regresaron a los entrenamientos la selección argentina de rugby Seben conducida por Santiago Gómez Cora ya piensan en la preparación de los próximos torneos la nómina conformada por 14 jugadores se alistan para estrenar de manera oficial la menalla de bronce ganada en los Juegos Olímpicos que pasaron de Tokio 2020 los los que están en el plantel son Tomás Acosta Santiago Álvarez Lautaro Bazán Joaquín de la Vega Felipe del Mestre Rodrigo Char Luciano González Rodrigo Isguró Marcos Moroni Matías Osdazú Gastón Rebol Franco Sábato Germán Schultz Francisco Ulloa y el entrenador como decíamos Santiago Gómez Cora así que bueno por ahí el rugby de selección argentina habrá un amistoso no sé dónde lo dejé pero hay un amistoso entre Uruguay y la selección B de Argentina lo vamos a buscar porque pensé que lo tenía a medio mano porque un lindo partido va a ser ese de el partido entre Uruguay y Argentina claro de cara a Uruguay más que nada para el repechaje con el ganador entre Estados Unidos y Canadá rumbo al Mundial 2023 de Francia a nivel de mayores masculinos obviamente del rugby de este mundial que bueno Uruguay ya se había metido en el Mundial 2019 en Japón le ganó Ishi y Argentina como sabemos tiene una gran historia como en su momento que salió tercero si mal no recuerdo cuarto en un Mundial de 2007 de Francia con los Pumas así que un equipazo el de Argentina que tiene tres equipos porque uno es de franquicia para equipos que es Jaguares el otro equipo B que es Argentina 15 y tiene también estos Pumas que bueno son de primera pero vamos con a ver si lo tengo por acá a lo que me pasó Juan Manuel Butamante uno de los encargados del Colón Rugby que este fin de semana el domingo se jugará la fecha 3 15-30 pero en Concordia Salto Grande de Concordia enfrentará a Colón Rugby Club y la próxima fecha es la semana siguiente la semana del domingo 19 de septiembre jugará ante Central entrerriano esos son los partidos que jugará entre este fin de semana y el próximo Colón Rugby Club por el lado de Paisandú la actividad del domingo de este domingo de 10 a 12-30 encuentro de infantiles en M9 M11 y M13 con Paul Christian Club y el domingo jugará en Montevideo con Lyons el club de Montevideo 10 horas y 11-15 M15 y M17 pero mayores este sábado juega con justamente Paul Christian de Montevideo 15-45 así que tendremos actividad del rugby no sé si vamos a poder estar pero queda bastante para la clasificación a las semifinales por lo que nos decía el dirigente y técnico también de las juveniles así que bueno falta mucho para esta finalización del torneo uruguayo donde compite el trébol que está en primera división justamente de la unión del rugby del Uruguay este fin de semana vamos a estar en Rivera sábado nos quedamos por acá empieza el fútbol sala aquí una liga de fútbol sala que hay en Paisandú vamos a estar ahí vamos a estar también en Wanderers una nueva fecha de la liga de volei también vamos a estar ahí hablando un poco con el entrenador de Wanderers del volei masculino y femenino y el domingo vamos a estar en Rivera vamos a estar en Rivera porque hay competencia también en el rugby el equipo y decime ¿cómo me dijo que se llamaba la chica Caterine Bernés ¿no? ¿me dijo? sí ajá la escuche 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 con H espere dibujé rabin dibujé tengo algo que confesar tengo un vicio y no lo puedo dejar es fuerte intenso y me hace singular soy adicta al amor que me dan tus ojos pero acá hay tu voz soy adicta al amor que me dan ahí está muy bien canta una cosita ¿no? una cosita de nada lindo 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 acá encontramos lo del partido del rugby antes de pasar al rugby de los chicos de mulitas que también iniciaron su proceso de competencia pero el rugby planea la vuelta de los hinchas al estadio Charrúa que aforo habrá y que se deberá presentar para poder ingresar también de rugby del Uruguay y también la Secretaría Nacional de Deportes la solicitud para el regreso de los fanáticos que se acaba de concretar horas nada más porque también el deporte a bater vuelve a tener gente en las gradas así que bueno la decisión directiva Uruguay terminó de concretar su propuesta y jugará el 9 de octubre para jugar para buscar la clasificación directa a la Copa del Mundo como decíamos así que bueno tendrá el encuentro contra Argentina 15 en estos días así que estaremos atentos a la jugada decíamos el domingo nos vamos a Rivera para una nueva fecha del rugby del interior que es como el rugby zona B digamos la B del rugby donde está el equipo de mulitas que va a competir en Rivera contra el club Arlequines por la tercera fecha del rugby del interior y las chicas que ya jugaron el fin de semana pasado que ganaron la copa de bronce jugarán un encuentro justamente ante las chicas Arlequines para ya de paso que viajan a Rivera aprovechan a seguir manteniendo un poco el ritmo competitivo van a jugar en Amistoso y luego van a jugar los chiquitos a las 3 de la tarde y el mediodía estaremos en el Autódromo de Rivera soy muy poco firrero la verdad lo debo admitir pero cuando hay uruguayos que vienen del exterior de Europa y vienen a competir a su país luego de nunca haber competido a nivel de mayores en carreras viene Santiago Urrutia que es uno de los mejores pilotos que ha tenido Uruguay en estos últimos años y va a competir en Rivera nada más y nada menos toda la familia de Santiago va a estar ahí en el Autódromo seguramente estaremos con algún familiar de él para que nos cuente un poco su vida vamos a estar también con él esperemos si nos deja la prensa capitalina que va a venir a hacer la competencia y les debo decir a toda la audiencia que pueden seguir la transmisión en vivo de Taze Sports porque Taze Sports también va a tomar la señal Uruguay y va a haber un argentino compitiendo porque con 14 autos el turismo carretera racing de Sudamérica porque esto es un sudamericano llega a Rivera aquí en Uruguay para la tercera fecha de campeonato luego de dos fechas en Brasil la temporada inaugural este fin de semana llega el circuito uruguayo de Rivera con grilla de 14 autos con el debut de dos autos de la PM o Motorsports la entrada del tercer Honda de Escuadra Martino y la llegada del Hyundai i30 del Perú Racing Team así que vienen de Paraguay de Perú de Argentina hay de Brasil va a estar tremendo es un evento totalmente internacional y casi en la frontera con Brasil así que va a ser un lujo estar ahí y va a ser realmente la primera vez que porque hemos intentado mil veces ir al TC2000 o tratar de ir a Concepción o a Guayahu o a alguna pista de por ahí y nunca se ha dado y es la primera vez que voy a pisar un autódromo y a seguir a no obviamente al piloto argentino y al piloto uruguayo que es Santiago Urrutia como decíamos hay seis uruguayos confirmados para esta carrera uno de los más destacados como decíamos Santiago Urrutia que era el volante de un PM de Motorsports con una victoria a una poli y tres podios se ubica actualmente segundo en el campeonato mundial de la Federación Internacional del Automóvil Urrutia tiene una gran trayectoria en los monoplazas en los programas carrera de Indy con dos subcampeonatos un tercer lugar y el título de la Pro Mazda en 2015 otro debutante será el piloto peruano Rodrigo Fluker lo hará a bordo de un Hyundai i30 también estará justamente el argentino Pablo Otero subcampeón de la Porsche Cup Argentina de 2018 todos son unos fenómenos también tras su primera aparición en el TSR Sudamérica en Rivera a bordo de otro PM Motorsport así que completita la jornada 14 autos dos carreras a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 y pico al mediodía una con entrega de premio con calculo que está premio para la gente que vaya va a estar muy bueno porque vamos a ver un autódromo con gente esto no se ve mucho es realmente un honor estar ahí con tremendos fenómenos del automovilismo a ver si tengo por acá todos los los uruguayos que van a estar no solamente está Urrutia pero bueno a partir de las que decíamos de las 10 de la mañana serán los entrenamientos y después bueno la la carrera 10 y media y 12 y 30 son las dos carreras aquí en Uruguay Televisa de la Cadena Tenfield Taze Sport y Taze Sport Play en Argentina y bueno también en Brasil y en otros lugares la verdad que es un movimiento de gente impresionante además se dice que va a estar hasta el presidente de la República Oriental de Uruguay así que quien te dice que lo veamos a nuestro presidente ahí sumando apoyo a la causa decíamos entonces muchos pilotos de Uruguay hay seis Gonzalo Reilly Ciro Fontes de Argentina decíamos Pablo Otero otro argentino Ayrton Corne también está otro argentino había dos yo pensé que había uno solo así que bueno brasileros peruanos españoles vienen a competir también en un sudamericano así que bueno impresionante toda esta carrera que va a haber a ver si terminó el partido del ascenso Tanito cómo va el partido por ahora 0 a 0 Federico 33 minutos del segundo tiempo el equipo de gimnasia en resistencia empata allí como visitante el partido es totalmente trabado no sale más de la mitad de la cancha si juegan tan mal el depro digo es decir el logo como el equipo de resistencia estaba mirando que dentro de toda la tabla de posiciones el depro no ha quedado tan lejano sigue con 23 puntos el equipo de chitero si gimnasia de poder conseguir una victoria lo pasa y bueno se sube mucho más arriba Sarmiento de resistencia pero por ahora empatan y el depro queda por ahí nomás o sea con un poquito con un resultado se sigue acomodando el equipo de depro no es que todos jugaron esta fecha para el equipo de defensores de pronunciamiento pero está ahí en la puerta pero ya le digo de seguir complicándose con malos resultados sí se va a ser difícil poder meterse en la zona de clasificación también te digo que el esportivo belgrano de San Francisco empata cero con Racing de Córdoba 17 minutos del primer tiempo sí señor y 11 minutos del primer tiempo Unión de Sunchales y Crucero del Norte sí señor sí señor mire usted Central haciendo un partido Central Norte de Salta no pudo frente a Belgrano de Ramallo y viene de hacerle un gran partido a depro así que bueno así están las cosas en el torneo federal de fútbol así que bueno vamos a decir otra noticia del deporte uruguayo más que nada de un técnico uruguayo Álvaro Gutiérrez que en su momento iba a ser técnico nacional recayó en el club Olimpia de Paraguay es el nuevo entrenador creo que el decano de Paraguay si mal no recuerdo así que bueno la suerte la mejor de la suerte es a Álvaro Gutiérrez que fue entrenador de nacional estaba buscando porque estuvimos campeones sudamericanos a nivel del deporte de vela a ver si lo tengo por acá porque fue en la semana y se nos fue muy atrás la noticia acá la tenemos Lola Moreira ganó la semana internacional de vela en Río de Janeiro en la categoría femenina mientras que en la general se ubicó quinta después también tenemos bueno otra de las noticias es que Cavani va a jugar con Ronaldo con Cristiano Ronaldo en United van a jugar los dos de titular mañana creo que arranca el partido un partidazo este lindo partido para ese sí que está lindo partido para ver a los dos bestias ¿no? Cristiano Ronaldo uno de los mejores por el mundo con Cavani ni más ni menos teníamos otro más de vela porque había otro chico que anduvieron muy bien dos chicos que habían competido en Europa a ver si lo tengo por acá no lo que más próximo tengo es el canotaje que Uruguay Matías Otero terminó en la sexta colocación en el Mundial Sub-23 de Portugal tras una estupenda actuación en el K1 500 metros también tenemos la nota de Miriam Brondo que para que yo tenía antes se me fue al diablo el partido del estadio Charruga es el 19 de septiembre entre Argentina y Uruguay decíamos el rugby no tenía la fecha acá la encontramos 19 de septiembre así que el otro fin de semana jugarán en el Charrúa también estaremos atentos a eso Uruguay escaló muchos puestos en el Fútbol Playa se metió en el puesto número 16 en el ranking mundial de Fútbol Playa y a ver si teníamos no ya nos fue la noticia la teníamos bastante cerquita pero bueno Fernando Diz era uno de los chicos que habían ganado el campeonato europeo sub 23 así que digo histórico lo que está pasando con el deporte de la vela en Uruguay y han surgido muchos valores esperemos que se lo mantenga y que se lo pueda apoyar como se debe podemos tirar la nota mientras vemos el final ahí del gimnasio de Tano Miriam Brondo del club atlético Sauce fueron por primera vez a una competencia interprovincial viajaron un lote de horas nos contaba Miriam la experiencia que tuvieron los chicos invita al próximo encuentro que se hará en Colón en el próximo mes de octubre hola Fede cómo andás hola a toda la audiencia bueno habla Miriam Brondo profe de educación física entrenadora de badminton les cuento que estamos con este deporte olímpico en el club Sauce el club atlético Sauce acá en Colón los martes y jueves a partir de las seis y media es gratis para todos los chicos hasta los 19 años y para todos los que tengan alguna discapacidad talla baja así que bueno los esperamos que vengan a practicar este lindo deporte les contamos que empezamos en enero febrero bueno con un poco de pandemia y todo pero fuimos practicando y nos invitaron a un torneo regional en San Luis así que el fin de semana pasado fuimos hasta San Luis nos juntamos con el equipo en Paraná y se realizó el primer encuentro abierto de para badminton y badminton y participaron las provincias de corrientes Santa Fe Córdoba Mendoza Buenos Aires Salta y Entre Ríos también quiero agradecer a la municipalidad que colaboró para el viaje así que bueno un gran agradecimiento por todas las cosas que nos ofrecieron para llevar y bueno están todos invitados para venir a participar nosotros fuimos con el equipo varios salieron campeones jugamos todos todos jugaban en todas las modalidades en single en doble masculino en doble mixto así que bueno seguimos practicando y se viene el torneo en Colón el torneo oficial de para badminton y badminton el 2 y 3 de octubre así que bueno después hacemos otra nota para invitarlos a todos y que bueno que se acerquen que es un deporte muy lindo ahí en Uruguay creo que se está practicando en Montevideo y también tiene ganas de venir la gente de Montevideo a practicar con nosotros acá en Colón así que bueno esperemos que se abre el puente y puedas venir a hacer la nota personalmente Fede que decís así que bueno los esperamos a todos y muchas gracias por todo seguí conectado al deporte de las dos orillas a dos orillas deportiva con Federico Bruno Bueno ahí pasó Miriam sí obviamente encantado que los muchachos de Montevideo puedan venir es un deporte que no está mucho en Uruguay está solamente en Montevideo no sé si algún club del interior tiene pero es un hermoso deporte para poder traerlo tranquilamente aquí al interior decíamos hablando un poco del fútbol hoy que nos habíamos quedado pendientes estuvo el presidente de la Cormeola y tu amigo Tano en el partido Uruguay estuvo en la eliminatoria pero vino a ver el estadio centenario porque se le está haciendo una reforma muy grande para albergar justamente en el mes de noviembre las finales más importantes de Sudamérica la Sudamericana donde Peñarol por ahora sigue en camino tendrá la próxima semana la ida de estos dos partidos antatlítico paranaense obviamente la Sudamericana la Libertadores más allá que no haya uruguayos tampoco argentinos van a venir a competir la final aquí y la Libertadores femenina que no se va a jugar en el centenario sino que se va a jugar justamente en el Gran Parque Central así que ahí estuvimos viendo la noticia y bueno Alejandro Domínguez que visitó Montevideo y bueno dio por ahora el visto bueno de todo esto que puede pasar cualquier cosa después nos mandan al bombo Uruguay yo que a esta altura puede pasar cualquier cosa otra de las novedades que teníamos es que la Conmebol anunció estar en contra de la realización de un mundial cada dos años lo habíamos hablado hoy o ayer en la mañana bienvenido supuestamente había un proyecto que querían hacer un mundial de fútbol masculino como siempre estamos hablando de esto de lo que más por ahora convoca y bueno lamentablemente no hay no hay poro para mí es horrible hacerlo cada dos años pierde el sentido pierde la competitividad y los clubes casi que van a molestar todo el tiempo que quieran los jugadores entonces yo creo que cuatro años está bien ponerle a reducirlo a tres pero dos años cada mundial parece un mundial de fútbol sala mundial de fútbol playa mundial de handball eso hacen cada dos años me parece totalmente patético así que por lo menos creo que dentro de todo de la poca razón que tiene Domínguez en esta lo acompaño y toda la mía en Europa también está totalmente en contra de esto que fue la idea de un árabe que se le ocurrió hacerlo cada dos años pero bueno no anduvo no anduvo bien la idea y bueno Messi que con esos tres goles superó a Pelé estaba viendo también en la parte eliminatoria como mayor goleador en una selección así que bueno Messi sigue vigente que supuestamente por ahora va a llegar bien a Qatar y no sé si si va a llegar al otro mundial de 2026 pero seguramente sea como decíamos el último baile de Messi en Uruguay de Odin de Muslera Gabaque también y de muchos jugadores que así que hay que aprovechar a estas bestias del fútbol de terminar de verlos en su máximo esplendor seguimos con la noticia que hoy habíamos dicho uruguayos campeones Fernando Diz y Hernán Umpierre se consagraron campeones del campeonato europeo juvenil en clase 49 de Vela estuvieron acompañados por su entrenador Guillermo Moreira el torneo se realizó en República Checa esto fue el día 5 de septiembre fue casi totalmente en la semana bueno el fin de semana se dio a conocer más el lunes la noticia así que no habíamos quedado pendiente de esta noticia así que bueno el federal estamos esperando solamente el pitazo final porque están en los descuentos parece que no se han sacado ventajas Sarmiento y Gimnasia siguen 0-0 yo no lo tengo en el descuento Federico Federico ¿cuánto tiene usted? ¿cómo? ¿cuánto tiempo tiene usted? 47 47 y medio ajá usted lo está siguiendo por la página por la página de Ascenso al Interior no lo está viendo sí, sí, sí no, no, no ahí está yo lo estoy viendo por platea virtual así que bueno este ahí va no por ahora bueno 0-0 minuto casi 48 por ahora no terminó no sé cuánto adicionaron el Portivo Belgrano 0-0 con Racing de Córdoba y 0-0 Unión de Sunchales ante Crucero del Norte 20 minutos ahí desde ese primer tiempo ya nos quedamos quedando sin tiempo así que a dos orillas deportivas nos pueden seguir en Facebook tenemos más de 1500 seguidores agradezco muchísimo a la gente que nos sigue compartimos noticias de varios portales cuando hacemos alguna nota nosotros la publicamos la semana también se presentó el apoyo por parte de la Intendencia Departamental de Paisandúa de los tres equipos que compiten en Copa Ofi y otras actuaciones de San Lucero que siempre compartimos y de Puente de Colón y de Entre Ríos también en la página dos orillas deportivas en Facebook hashtag o el numeral la dos orillas deportivas en Instagram o pueden seguir a mi Instagram personal feder108 también compartimos mucho también de la actividad deportiva y a dos orillas deportivas en el canal de YouTube donde nada más vamos a subir el programa sino seguramente mañana por temas obviamente que pesa bastante el programa y cuando tenga una compu bastante accesible lo vamos a ir editando y lo vamos a dejar sin todas las tandas y así queda más rápido para escuchar el programa y queda más accesible para todos y Río 95.5 pueden seguir la página de Facebook también con toda la rutina de la radio todos los días toda la programación el domingo de elecciones así que les pido por favor democracia pura sin complicaciones por favor vayan a votar bien higienícense sigan los pasos que vos dijiste hoy Tano que son bastantes en la mañana así que bueno ojalá que sea una jornada totalmente democrática para todos y que ganen mejor que ganen que tenga voto y que haga algo por el deporte también que venimos siguiendo bastante el deporte ojalá que toda la gente tenga trabajo usted pide que no falte trabajo usted usted pide mucha cosa pide higiene pide democracia pide que 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 se preocupen por el deporte usted no usted usted es un iluso discúlpeme que yo se lo diga discúlpeme yo se lo diga ojalá que no ojalá que Argentina salga a flote que viene viene bastante mal y bueno ojalá que y Bosnia que pueda recuperar esa economía no acá venimos bien acá venimos bien por ahora venimos bien está bien vamos a ver estamos un poquito mejor por ahora puede explotar puede explotar en cualquier momento pero por ahora la estabilidad económica la tenemos esperemos seguirla manteniendo que no explote el dólar porque ahí si morimos todos ahí está así que bueno ha pasado una jornada de mucho deporte el fin de semana decíamos mucho campeonato uruguayo domingo de elecciones así que está una buena transmisión ahí el domingo de las elecciones está la Cacho está la Javi gracias gracias Torres aparece así que el saludo ahí para Javi que aparezca por favor que lo estamos pidiendo para bienvenido y bueno ha pasado una nueva edición de A2 Orillas Deportivas el lunes seguramente con la entrevista que le hicimos en la semana para nuestro programa aquí en Paisandú Ignacio Ortía él es deportista del pádel uruguayo estuvo en la selección de Uruguay que salió subcampeona justamente el campeón fue Argentina y hablamos un poco de pádel así que seguramente el día lunes pasamos eso y mucho más obviamente todo lo que pasa el fin de semana Tano un abrazo grande acaba de culminar gimnasia 0-0 así que tu equipo empató y sigue ahí en la zona nomás en lo que hay no se mete por ahora en el montón de las clasificatorias por ahora creo que no sí gimnasia terminó décimo segundo de 15 está por debajo del D pero por un punto tampoco está tan atrás así que bueno seguimos seguramente siguiéndolos a través de las redes y compartiremos todos los resultados de la jornada del federal también un abrazo para todos buen fin de semana y a votar bien y que sea un fin de semana a pura democracia un abrazo Tano nos reencontramos el lunes así pasó toda la información deportiva semanal un abrazo Tano un abrazo Tano y que sea un abrazo Tano un abrazo Tano